Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Hoy les tengo un haul del Goodwill Outlet. Ya saben que allí paga uno por libra, agarre bastantes cosas a un buenísimo precio. Así que si eso te interesa a ti, pues quédate porque ahí viene el video. Pues miren, aquí estamos hoy lunes, súper contentas porque les tengo un haul. Como les había contado, fui al Goodwill Outlet donde pagas, ya saben, por libra, amigas. Agarre todo súper súper barato. Para las personas que son nuevas, pues bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Isabel, yo vendo en Ebay, Poshmark y Mercari. Pero más que nada, amigas, mi plataforma principal, ustedes ya saben que es Ebay. Y este, pues a mi me gustaría la segunda del montón. Ahí es donde agarro yo todo mi inventario para vender. Así que agarren su cafecito, su té, su cervecita, su tequilita y hacen lo que vayan a tomar. Hoy yo las voy a acompañar con una agua mineral. Esta es una de mis favoritas. Ya saben que, las que tienen viéndome desde el principio saben que me gusta tomar mucho La Croix. Pero hoy le cambié un poco con Perrier y pues con Popotito para no deshacerme mi maquillaje de los labios, ¿verdad? Bueno, pues amigas, hay que empezar con este haul porque ustedes ya saben que unas dicen que platico de más. Que como platico, que bla, bla, bla y ya saben. Así que pues, más que nada, hay que empezar con este haul. Y les prometo, bueno, no les prometo, voy a tratar, amigas, de no decir um, um tanto. Porque ya me dicen, ay, ¿cómo dices um? Ya me tienes cansada con tu um. Así soy, amigas. Esa es mi forma de hablar. A las que no les guste, pues saben que hay una cosita que pueden hacer allí que es salirse de este video e irse a ver otro video. Y a las que no les importa que diga um, um, pues sigan viendo mi video, amigas. Porque la verdad que la gente ya no haya ni que criticar, ¿verdad? Es como dicen, me acuerdo cuando estaba chiquilla, me decía mi mamá. Ay, Isabel, tú hasta lo que no te comes te hace daño. Bueno, amigas, pues hay que empezar con esta bolsita. Van a ver que tengo bolsitas diferentes porque esta vez mi mamá vino a visitarme y me estaba apurando. Isabel, ya vámonos, ya vámonos. Porque dice que tardo mucho para salir de la puerta. So, se me olvidaron las bolsas, amigas. Y ya cuando íbamos en camino, que me acuerdo y digo, oh my god, mis bolsas, ¿cómo puede ser? Ustedes saben que, les he contado, que no me gusta irse mis bolsas. Porque en la segunda del montón, o sea, el Curvo Outlet de aquí de mi área, tienen bolsas de plástico tan frágiles. O sea, ahorita van a ver, les voy a enseñar porque no me alcanzaron mis bolsas y tuve que agarrar una de esas. Pero bueno, se rompen súper, súper fáciles. Y si te estacionaste un poco lejos de la entrada de la puerta, pues tienes que ir cargando con eso. Se te rompe la bolsa y, ay no, es todo un lío. Pero bueno, great tip, cuando vayan a la segunda del montón, lleven sus propias bolsas. Pueden comprar las bolsas grandes de Ikea. Pueden comprar las bolsas que tienen a 99 centavos en la Marshalls. Las de la Ross, no se las recomiendo. Burlington, más o menos, más que nada de la Marshalls y de la TJ Maxx son mis favoritas. Bueno, amigas, ya puro bla, bla, bla. Ahora sí, hay que empezar con este haul, ¿ok? So, lo primero que agarré es esta blusa, súper, súper bonita. Y cuando me la agarré para chequear la marca, pues se me hizo raro que sea de la marca Abercrombie & Fitch. Porque no parece un estilo de Abercrombie & Fitch. Pero ahí está, es una blusa de Abercrombie & Fitch. Es de botones, manga larga, floreada, súper, 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 amigas. Está aquí nublado y espero que a las que me están viendo, pues que puedan ver bien. Que no se mire muy oscuro porque, sorry, sorry. No puedo hacer nada sobre eso, amigas. Pero miren, es esta camisita floreada, súper, súper bonita. Ahí está. Y como les digo, es de la Abercrombie & Fitch. Goodwill quería $4.99 por ella. Yo no pagué eso, yo pagué... $1.19 la libra. El siguiente es este saco de la marca BKE. BKE la venden en la tienda La Buckle. Ahí está, es este saquito. Tiene esto como en trenza. Y luego aquí se puede amarrar. Está muy, muy bonito. Y la marca es BKE Boutique. So, esta es de la línea de BKE, pero de Boutique. Y esta lo puedes encontrar en la... En la Buckle. Y para los que no saben, la Buckle es una tienda que está en la mayoría de los malls. Lo siguiente es esta faldita de la marca Victoria's Secret Pink. Y es nomás esta A-Line Skirt. Está muy sencilla, pero con el simple hecho, amigas, de ser de Victoria's Secret. Yo creo que me dan unos $15 por ella. Los siguientes son estos chores de la marca Rugged. Ahí están. Esto lo sabe mi niño. Están en perfectas condiciones. Y pues... ¿Por qué no, amigas? Lo siguiente es esta camisa Plus Size de Maryse's. Cuando miren Maryse's y le noten aquí que tiene como... Un círculo acá arriba. Esa es el Maryse's Plus Size. Es la línea de Maryse's con las tallas más grandes. Pero es esta blusa súper, súper bonita. Tiene el Lace Detail. Ahí está. Y luego tiene... Está muy, muy hermosa. Está perfecta para este tiempo. Ay, amigas. Fíjense en que... Me puse esta camisa y por pura abonada de no cambiarme el brasiel, me dejé mi Sports Pro puesto. Y miren, se me sigue viendo a cada rato. Este... Lo siguiente es esta camisa súper bonita de Old Navy. Extra, 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 large. Y está súper, súper cute. Es de Polka Dots. Miren. So cute. Lo siguiente es este chorcito de la Banana Republic. Si ven los tres puntitos ahí abajo, ya les he dicho que cuando tenga los puntos, ya sea dos o tres abajo del nombre. Ya sea de Loft. Loft, Banana Republic y J.Crew hacen eso. So, si miran los puntitos, quiere decir que viene de la tienda del outlet. No de la tienda regular. Básicamente es lo mismo. Lo del outlet es un poco menos el material y las cosas están hechas un poco como menos en calidad. Pero... Ya. Ahí está. Y es este chorcito. Ok. Esta está súper hermosa. Es de la marca Emberley. Emberley. Y Emberley, amigas, no me acuerdo bien ahorita. Se lo voy a dejar aquí escrito. Emberley, no me acuerdo si Emberley es de Stitch Fix o si Emberley es de Anthropology. Me parece que es de Anthropology. Pero yo se los voy a asegurar aquí. Como les digo, la verdad no me acuerdo. Aquí está la etiqueta. Emberley es talla small. Y es esta camisita súper, súper bonita. Tiene el peplum style. Ya les he dicho que cuando tiene como esto aquí en la cinturita. Se llama peplum style. Tiene el embroidery. Heavy embroidery. Está súper, súper hermosa. De muy buena calidad. Y pues... Todo el bow hole style. Muy, muy bonita. En buenas condiciones. Ok. Este... Se me hace que me voy a quedar con él. Tengo que ver a ver si me queda. Porque... No tiene talla. Oh, sí. Según es XL, amigas. Pero si ven, es como de esas tiendas que... Que compras la ropa en el internet. Que la ropa viene de China. Y ya saben, se han encargado de allí. Saben que la ropa viene súper, súper recortada. So... Pienso que sí me va a quedar. Y este es un duster. Está súper, súper bonito. Un duster es un chalequito. Que... Como un chaleco de los que están súper, súper largos. Eso se llama dusters. Y pues me encanta... Oh, my gosh. ¿Por qué se ve tan oscuro? Me encanta lo floreado. Está abierta de enfrente. Está muy, muy bonita. Lo siguiente es este chorcito de la Old Navy. Lo agarré para mi niño. Es un chorcito para... Para nadar. Y la verdad que lo ocupaba, amigas. Porque... Si para andar afuera en los sprinklers mojándose, se quiere poner su chor de nadar. Y luego... Si toca que al día siguiente vamos a ir a un lugar y ocupe el chora. Y anda llorando. Y es todo... Es todo un lío. Porque él si se va a mojar, se tiene que poner su chor de nadar. Si no... Es tan curioso ese niño. Lo siguiente es una camisa para pescar de la marca Columbia, talla large, de mujer. So, yo cuando pongo estas en eBay, les pongo fishing, camping, hiking. Y luego cuando tiene esto de atrás, esto se llama vented. So, esta es una woman's... Columbia woman's omni-shade button down top with vented back. So, así es como yo le pondría. Obvio que también le puedes poner todo como omni-shade. Aquí dice omni-shade. Esto básicamente quiere decir que tiene la protección contra el sol. So, yeah. Ahí está esa. La siguiente es esta super bonita de la marca Lucky. Ahí está. Es 2X. Esta peasant top. Tiene embroidery arriba. Muy, muy boho. Muy, muy bonita. Lo siguiente, amigas. Lo que me encontré. Lo que me encontré, amigas. Miren nomás. Me encontré una blusa de la Ivanka Trump. Ok. Ahí está Ivanka Trump. Nuevecita. Tiene la etiqueta de Marshalls, pero no tiene la etiqueta de... Pues de la Ivanka, pero está nueva. Style large. Marshalls la estaba dando a $30 dólares. Esa blusita. Lo siguiente es este char. Talla 12. Nada especial. Eso es para... Para mi niño. Lo siguiente. Agarré esta blusita para mí de la marca Lily White. Ahí está. Es XL floreada. Súper bonita. Tiene los ruffles. Ahí está. Tiene eso de cold shoulder. Que saben que a mí me encanta lo de cold shoulder. Cold shoulder es cuando tiene abierto aquí. Esta parte. Ahí está. Ahí está. Los colores también están súper, súper bonitos. Me encantó esa blusa. Oh my gosh. Esta fue otra de mis favoritas, amigas. Me encantó. Es de la marca Jeans by Buffalo. Y esta la puedes encontrar en la JCPenney. Style large. Pero me gustó por el fringe que tiene abajo. Tiene beaded fringe. Miren. So boho rocker. Super, super cute. Muy bonita. Esta le puedo poner music festival cuando la ponga en eBay como una de mis keywords. Lo siguiente es esta camisa de Down East Basics. Ahí está. Nueva. Con etiquetas. La tienda quería 20 dólares por ella. Sé que esta no es la etiqueta regular de la tienda. Como que se le cayó la etiqueta y digo se la pusieron ahí. Miren. Pero ahí está. Oh, esta me gustó mucho para mí. Esta es de la marca Gap. Y me encantó, amigas. Porque saben que Gap, la mayoría de sus cosas tienen Gap aquí enfrente. Pero esta, miren. Esta dice nap. Nap. Como dormir. Nap. Look, it's so cute. I guess that is that t-shirt. Super cute. Me encontré una faldita de Sam, o no. I wish you Sam Edelman, pero no. Es de Baker by Ted Baker para niñas de 6. La talla es 6 para niñas de 6 años. Está súper, súper, súper bonita. Lo siguiente. Esta la agarré para mí. Es esta camisa chambré de la marca de la Walmart. Y me gustó por la parte del juego. Me gustó este material que es chambré. Nada especial. Lo siguiente es esta camisa del BK y de la Paco. Aquí está BK y Paco. Y esta la agarré porque es nueva con etiquetas. Mirenla poco. Quería 28 dólares por ella. Aquí está. Es color metálica. Está muy, muy bonita. Bueno, yo no me la pusiera, pero a alguien se le miraría bonita. Lo siguiente es esta camisa de Lula Bro XL. Ahí está. Amigas, ¿saben qué se me hizo súper chistoso? En Instagram yo sigo a muchos de los que venden en eBay. Y una muchacha fue a una Goodwill y tenían todo un rack lleno de pantalones de la Lula Ro. O sea, se me hizo súper chistoso ver eso. Esta la agarré para mí. Esta me la encontró mi mamá. Es de la marca Marises. Es talla large, anaranjadita. Ya está. Es nomás una blusita. Ya saben, ya les he dicho que a mí me encanta ese tipo de blusas. Lo siguiente es esta camisa 2X. Súper hermosa. De la marca Lucky Brand. Floreada. Muy, 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 muy bonita. Y tú, ¿tú qué eres? A ver, no me acuerdo qué eres tú. ¿Qué eres? Ok, esta es una camisa para hombres de la marca Ralph Lauren y esta es 16L. Ok, so, cuando miren la L junto con la talla, por decir 16L, me hace pensar que esta es long, 16 larga. So, no, no puede ser. ¿Será que esta es de mujer y tiene como 16 large? Hmm, no sé, tengo que verla bien. Bueno, lo siguiente es este pantaloncito del Under Armour. Ahí está. Ahí tiene Under Armour. Este es el logo de Under Armour. Bueno, amigas, pues, no les puedo hacer el video muy largo. Ustedes ya saben, lo voy a cortar aquí, pero esténse listas para la siguiente parte que les voy a enseñar todavía lo que queda en esta bolsa. Y qué es lo que me queda en estas bolsitas, que son de las que les estaba hablando, que te dan ahí en la segunda, que se rompen súper, súper fáciles. Y, este, so, yeah. So, si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse. Déjenme en un comentario, aunque no siempre les conteste, pero siempre estoy leyendo sus comentarios a cómo van entrando. Y, amigas, no sé si ustedes hagan esto, pero yo les contesto en mi cabeza y ya no se los escribo. Y digo, oh, my gosh, no le escribí a esta persona. Pero yo siempre les estoy contestando en mi cabeza, aunque ustedes, pues, obvio que no lo puedan ver. Pero voy a tratar de hacer un poco mejor en eso, tratar de contestarles los comentarios. Y, pues, como les digo, a los que son nuevos, bienvenidos. A las que ya tienen tiempo viéndome, pues, bienvenidas, amigas. Se los agradezco de todo corazón. A las que vienen a criticarme, pues, saben qué, también, bienvenidas. Este, y, pues, nada, suscríbanse, déjenme un like, síganme en Instagram. Mi Instagram es Nueva Vida Fashion. Se los voy a dejar escrito por aquí también. Bueno, amigas, pues, que tengan un hermoso día y ahí las miro en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!